Tu llegaste a mi vida Me llenaste de besos y caricias fingidas Yo no te conocía y mi amor te entregué Tu llegaste una noche, tenías mucha tristeza Me contaste mis cosas y yo no las pude Entregué mi cariño pero a cambio de nada Y después te marchaste para nunca volver Como un ladrón me robaste el corazón de cruel manera Con tus caricias y tus besos que envenenan Y tus engaños que me duele recordar Como un ladrón que se aprovecha de la noche a la mañana Así robaste los olores de mi cama Ojalá y pagues por cobarde y por ladrón Música Como un ladrón me robaste el corazón de cruel manera Con tus caricias y tus besos que envenenan Y tus engaños que me duele recordar Como un ladrón como un ladrón Como un ladrón que se aprovecha de la noche a la mañana Así robaste los olores de mi cama Ojalá y pagues por cobarde y por ladrón Como un ladrón como un ladrón como un ladrón como un ladrón Música Música Música